La categoría de identidad proscrita es como fuera de no aceptada, que es la identidad que no se asimila al status quo. Mientras que la gregaria, la identidad gregaria es la que sí, la que hablábamos, el planchadito, el que sigue las reglas del mundo adultocéntrico. Aquí, fíjense ustedes un poco en la iconografía, lo que se coloca aquí. Aquí se coloca, Richard, ayúdame a pasar las láminas para yo irles mostrando. Fíjense ustedes, la amenaza política es la influencia de la Revolución Rusa, de todo lo que fue el impacto de la Revolución Rusa, luego la Revolución Cubana, cómo eso tuvo su correlato en procesos como fue la renovación universitaria de la Universidad Central de Venezuela y toda la conflictividad que vino aparejada de ese proceso de la renovación universitaria, que fue por la época, porque fue un movimiento mundial. O sea, esto que estamos hablando de la globalización no es nuevo tampoco, esto fue una expresión de globalización de la juventud. Y en Venezuela lo pudimos ver en lo que fue el movimiento de la renovación universitaria, que no se logró porque quedó la ley de universidades que todavía existe. Eso fue lo que se hizo. Se cerraron, se reprimió, se cerró la universidad, entraron tanquetas a la Universidad Central de Venezuela, se hizo toda una guerra con la universidad, contra la universidad por eso, porque representaba eso. Pasemos a la siguiente. Aquí vemos un poco una cosa que es importante ver cada vez que ustedes traten de analizar cómo se están llevando, cómo se están asumiendo las concepciones de juventud, para que ustedes peleen cuando tengan que pelear, con un funcionario, con un burócrata o con alguien de oposición, con cualquier personaje que quiera presentar la cosa, como si esto me pertenece a mí, es que se maneja mucho el tema de las identidades binarias, qué es lo que es de un lado y qué es lo que es del otro. Él y la revolucionaria activista social tienen una imagen también, el revolucionario parecido a Fidel, etc. Él o la buena muchacha, lo que hablábamos ahorita, el planchadito, las personas que tienen, digamos, lo aceptado, lo que sigue en el estatus quo, ¿verdad?, que tienen ciertas características. Yo puse aquí unas imágenes, estas son de los 60, pero en la buena muchacha o el buen muchacho, las muchachas, digamos, con esas características de chica universitaria, la orquesta, la gente que está metida en la orquesta, los que van para la iglesia, en fin. Ahí hay una serie de conductas y de identidad, que por eso es importante ver que las juventudes son diversas. Y por eso es que las políticas públicas no funcionan para todos por igual. O sea, no pueden ser franquicias una cosa para todo el mundo de la misma manera, porque son subjetividades además diferentes. Pasemos a la siguiente. También otra identidad binaria que se ve mucho en el tema de las políticas públicas de juventud y la manera como se entiende la juventud es que hay jóvenes que son los perfectos deportistas, que son, eso, bueno, la binotintos, eso es lo máximo, los que son, bueno, que por cierto, un joven me comentaba una vez, oye, a veces en el mundo deportivo se consume bastante droga, o sea, no hay una ruptura entre una cosa y otra, pero mediáticamente y en política pública a veces se quiere manejar así. O sea, el deportista es el ícono, el ejemplo, el que no tiene ningún tipo de, a lo mejor consume esteroides o otro tipo de drogas, pero no lo ven así, como una cosa partida entre dos y no como una complejidad. No, y es tan simbólico que muchas veces cuando se quiere aplicar política pública a sectores donde hay mucha juventud, lo que se hace es una cancha. No vamos a hacer una cancha para que haya un deporte, y no es un secreto que muchas de las principales plazas de droga, no solo en el barrio, sino en la ciudad, son las canchas. O sea, se termina siendo como que hace el espacio para evitar ese tipo de actividades, pero lo que le estás es creando un espacio para ese tipo de... La ironía y la contradicción. Entonces, la otra, el joven deportista versus el joven drogadicto, esos son como dos contrarios. Pasemos a la siguiente. Ah, bueno, por supuesto, está también el estereotipo del joven varón pobre, siempre es peligroso el prank, y la joven pobre siempre se embaraza. Siempre se embaraza, siempre tiene... O sea, digamos que ese es como el estereotipo que existe dependiendo de la clase, ¿no? En la manera como se maneja un poco la iconografía dentro de la misma política pública. Pasemos. Hablando hace rato, hablamos del más media y cómo funciona el más media con los jóvenes. Pero yo recuerdo que hace tiempo hubo un programa que se llamaba Sintetas, no hay paraíso. Y entonces recuerdo que... Y parece mentira, en la sociedad venezolana y en otras sociedades, los chicos que ven este medio se venden este programa como, wow, lo último y tal. Entonces cuando vienes a ver, muchas jóvenes de sectores populares buscan al joven que vende la droga para que me le haga el... Entonces también son víctimas de la manipulación y de lo que te vende el mercado. Entonces yo quiero tetas, yo quiero rabo, yo quiero esto, porque el carajo, el muchacho que vende droga tiene dinero. Y entonces como yo pertenezco a este estatus, yo voy a ser parte de la chica de esta clase social que de una manera u otra tiene dinero. Y eso, muchas chicas no logran desmantelar ese discurso y se convierten en víctimas de lo que te vende el medio de comunicación. La siguiente... Sí, hay una cantidad de elementos. En esas identidades que fueron consideradas identidades proscritas del barrio, peligrosas, etcétera, eso podemos ver en lo que poníamos como ejemplo en la Revolución Bolivariana, la resignificación de esas imágenes, de empezar como a valorarlas más bien, o sea, lo afro, lo indígena, el muchacho del barrio, el mismo malandro, podía convertirse después en un líder social, o sea, de hecho yo me acuerdo de ese programa que había de Ávila TV, de la propaganda era, este, cambia la bicha por cámara, la bicha es la pistola. Y, o sea, haces algo productivo y lo cambias, o sea, era una política pública, o sea, dirigida a precisamente al más excluido, al más rechazado, etcétera, ¿no? Bueno, por supuesto, todo el tema del hip hop, de lo popular, del barrio, de las actividades que se hacen en el barrio se convirtieron también como, oye, eso es un deporte también, la motopirueta, no sé qué, o sea, hay una resignificación muy interesante del tema del barrio y del joven del barrio. ¿Hacemos? En esas identidades binarias también, bueno, se empezó como a tratar de dividir, ¿no?, mediáticamente que había una estética que era asociada a los jóvenes chavistas con el tema de la polarización política y otra estética a los jóvenes escuarios, así tal como se decía popularmente, pues. Entonces, los jóvenes chavistas eran los que estaban dentro de esta simbología, de esta iconografía y rasgos estéticos de lo afro, lo indígena, de hecho, Héctor Rodríguez es un, digamos, un ejemplo, el moreno, o sea, son los rasgos físicos del chavismo, empezó a asociarse mediáticamente así, y al mismo tiempo los jóvenes de la oposición o escuarios eran como los muchachos con una estética diferente, que mucha gente decía que quería ir a la, ¿cómo se llama esto?, a los odontólogos de Primero Justicia, porque todos tienen los dientes súper arregladitos, o sea, hay una estética con el tema de la oposición y empezaron a presentarse así. La siguiente, que las chavitas son feas, ahí sale un meme bien cómico, ya vas a ver, sí, ahí está, ese es el meme de la esposa de la mujer, el estereotipo, pues, o sea, la muchacha de oposición con la gorrita, la bandera, y ahí tiene el pelo suelto, porque normalmente tiene la colita agarrada dentro de la gorra, o si no, el pelito como tipo tintor y suentico, pero así, liso, de planchita, entonces, y las lolas, tú sabes, la cosa así como de la parte estética, ¿no? Y la chavita, fíjate, no tiene dientes, toda gorda, con las tetas caídas, no sé qué, entonces, esa es la chavita. ¿Qué ocurre? Que estos estereotipos comienzan también a resignificarse mediáticamente. Pasemos a la siguiente lámina. Y entonces, el chavismo comenzó a tomar unas imágenes para presentarlas. Los chavistas no son todos tierrúos, ni negros, ni feos, ni indígenas, ni gordos, ni no sé qué, sino que también tenemos unas nices, unas chicas bien bonitas, tenemos a Dudame, la orquesta, o sea, tenemos cosas cultas, tenemos a Alejandra Benítez, chicos y chicas que están buenísimas y buenísimos, y tenemos a Tevez, que es como RCTV, pero chavista, ¿no? Y por otro lado, los opositores comenzaron también a apropiarse del imaginario, de la negritud, de la CQI, de lo popular, etcétera. Esto ocurrió, y es muy interesante verlo, cómo se dio este proceso, ¿no? Pasemos a la siguiente. Hay una cosa que también se empezó a dar en ambos bandos de la polarización, que era lo que habíamos visto al principio de las identidades activistas y la diversidad sexual, que comenzó a incorporarse eso en los distintos discursos, no solo chavistas, sino de oposición, y en las propias políticas públicas. Empezaron entonces a plantearse, como parte de los reclamos que hacen los movimientos sexodiversos, la incorporación de políticas a los jóvenes sexodiversos, ¿no? O sea, el tema de la identidad, de llamarse como yo siento que me llamo, o sea, ¿cuál es el género? Autopercibido. O sea, si yo soy una mujer trans, yo quiero ser reconocida como mujer, con mi nombre como mujer, aunque mi sexo sea, nací como masculino. Entonces empiezan a darse igual el matrimonio igualitario, hay una cantidad de elementos que están asociados a las identidades activistas, de la sexodiversidad, pero también de otros activismos que son los activismos, por ejemplo, la lactancia materna, la crianza con apego, la agroecología. Hay una serie de activismos que están asociados, el ecuanimalismo, el cuidado de los animales, el tema de los animalitos, ha tenido mucho impacto en sectores juveniles, tanto de izquierda como de la oposición. Y de izquierda y del chavijo que no están de izquierda y de todo. O sea, el tema de los animales, de hecho, no es fortuito que la misión Nevado se crea justo después que muere Chávez, en el 2013, 2014, en que se crea la misión Nevado, como producto de todo un reclamo que se da de la sociedad, de gente que empieza a exigir que se cree una misión por los animales. O sea, empieza a tener una importancia política fundamental. El tema del cuidado y la protección animal. Eso un poco, porque bueno, creo que cerramos bien, porque es hasta las tres y cuarto. Y a mí sí me parece importante que... Sí, faltan tres minutos. En mi reloj. Exacto. Que nosotros tenemos una tarea que cumplir. Primero, la lectura del compendio que se les va a mandar por correo. Creo que ellos dejaron una lista con los correos, ¿verdad? Entonces, este material, que faltan algunas cositas que corregir, yo se lo voy a pasar a Indira. El lunes es que se lo van a pasar quizás el lunes en la tarde o el martes. La idea sería que a partir de la lectura tengamos un debate sobre los temas que nos llamaron la atención, que queremos plantear como... Mira, a mí este tema de juventud me llama especialmente la atención. Lo mediático en la política pública, esto que estamos viendo. ¿Cómo puedo trabajar esto? ¿Cómo te parece? ¿Qué es de la lectura? ¿Qué le genera a ustedes inquietud? Yo no quise poner una pregunta generadora para provocar el debate en función de alguna cosa que a mí se me ocurriera. Sino lo que ustedes piensan que debe discutirse en función de una lectura que a pesar de todo es una lectura corta, son 25 páginas. Por eso no sé si el miércoles, sino más bien dejar el debate para el jueves, ¿cierto? O el mismo viernes, no sé. Eso lo dicen ustedes ahorita. ¿Qué día le ponemos al debate virtual para ir generando ideas sobre la lectura? Y otra cosa que es importante para el día sábado 17 es que ustedes piensen en una experiencia que les llame la atención con respecto a buenas prácticas de política pública de juventud. Yo les voy a traer algunas que se han considerado buenas prácticas en América Latina para que ustedes vean. Mira, esto es un ejemplo de cuáles son las distintas...